¡Voy a lo barando! ¡Voy a lo barando! ¡Vamos! ¡Entre! ¡Entre! ¡Vaya! 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 ¡Entre! ¡Vaya! 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 ¡Eeeeh! 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 ¡Otra vez! ¡Prenda la piñata otra vez! A ver hermano, ¿dónde está el pequeño tiburoncín? Ahora le robó por esta piñata, vamos a colgarlo ahí ¡El hijo del chiquito! ¡El recabez de tu padre! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda!